Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso más, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alba. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que es mío. Ni una sola palabra, no más besos al alba. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Si fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra, no más besos al alba. Ni una sola cariño, no más besos al alba. Ni una sola cariño habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra, no más besos al alba. Ni una sola cariño habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. 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 Perdóname.